qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo de aquí se reacciona junto a la gran y yo lo vi bien más cómo está prima bienvenida una vez más por favor siempre unos aplausos para camina díaz muchas gracias gracias tremendas por volver a estar acá en este tremendo espacio de coquenet.seglo cómo está mi querido primo patricio alex y tías muy bien prima hoy tenemos una gran reacción sí y de qué se trata la reacción del día de hoy yo en mi casa parlante usted en casa parlante cuándo fue a casa parlante cuéntenos no lo recuerdo no recuerdo han pasado 84 años de ese no pues prima es del 30 de abril del 2021 el casa parlante de la gran cami cantante nacional que vamos a ver el día de hoy aquí hay tres canciones en esta en este vídeo donde ella va a desplegar pero absolutamente todo su talento vocal está preparada prima vamos a proyectar en pantalla primero completamente preparada para ver a la tocanista favorita a su artista favorita cami a su homónima a su homónima vamos a verla desde ahora en esta es la que no se creená con la mano que me está pareciendo y esta no se creen soy la hija del divorcio y prometí no enamorar y aquí estoy y aquí estoy y no me iré de tu vida que venga que vengan de uno con esta canción yo le doy por el lírico ¿por qué Camino dijo el popó? yo le doy por el... claro no sabemos lo que está bueno pero claramente esta canción igual es interesante ¿no? porque parte así como de la base de ella decir ¿sabes qué? yo sé que no... que esta cuestión yo sé que no sé qué que no sé cuánto me tienen envidia que es como la hija del divorcio que no se quiere como enamorar como que la hija de Adán bueno de Adán Nieva y todo el proceso así como un poco de desamor dentro de como que no se quiere enamorar y todo como que está un poco dolida otra vez ¿dolida? ¿no fue usted? no sé quiero seguir escuchando para poder comprender vamos a seguir escuchando a Cami y aquí estoy y aquí estaré y no me iré como que afronta no se baila vengo bajando de la nube donde me dejó ahí me dejó tu envidia bailo tango con el miedo me lo como a escondida ya dejé que fulano me rompiera el corazón por cuarta, quinta, sexta vez a ver si al fin con esta cumbia se me sale el amargo por los pies soy la que perdió en un programa de cantantes tengo dos o varios y los pongo por delante soy lo que soy soy lo que ves y los de valientes no me quitan los cortes y aquí estoy y aquí estaré hay toda la vida y aquí estoy y no me iré que tu vida que vengan que vengan de uno con esta canción yo les doy y aquí estoy y aquí estaré y no me iré 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 ¡Guau! Ahí teníamos la canción Aquí estoy era como un poquito eso que señalaba yo aquí estoy hija del divorcio perdido en un en un programa de cantantes y qué tanto aquí estoy y qué tanto aquí estoy Claro, ¿y qué me vayas a decirme? ¿Qué me vayas a decirme? Sí, aquí estoy Como afrontar todo nomás Claro, claro Igual que usted, así son todas las Camis Aquí estoy, y aquí estaré Muy bien, estamos viendo que nos depara Camis Ah, querida Rosa Uno de los clásicos de Camis Clásicos Bajamos los niveles de Camis ahora Sí Más delicado Qué impresionante esa capacidad de Camis De poner así como todo Claro, toda la intensidad de la voz A esa voz finita, delicada, sutil Yo no la podía soltar La cargaba entre mis manos Sin dañar la voz Y ya era mi amor Sus espinas me cortaban No me importaban Querida Rosa Querida Rosa, te vine a regar con mis armas Más cuánto, cuánto me hiciste llorar Más cuánto me hiciste llorar Más cuánto me querías Llegué tarde, estabas marchita Y me dejaste solitar Y me dejaste solita Y me dejaste solita, querida Rosa Hoy te vine a mostrar Te vine a mostrar las marcas en mis manos ¿Cómo paro el dolor? ¿Cómo paro el dolor? Necesito otra flor Sin espinas, por favor Querida Rosa Querida Rosa Te vine a regar con mis lágrimas Cuánto me hiciste llorar Ay, cuánto me querías Llegué tarde, estabas marchita Y me dejaste solita, querida Rosa Querida Rosa Querida Rosa Querida Rosa Querida Rosa Qué lindo quiebre de Cami Desde la intensidad, esa rudeza, cierto De imponerse ya frente al mundo Aquí estoy A bajar, cierto, a la delicadeza Y a lo sutil de querida Rosa Vamos a ver qué nos depara ahora Es bonita, bueno, ahí dice Vamos a escuchar Pena Negra Pero es bonita, querida Rosa De Cami Además me Sí, es bonita Mire, hay gente que Le podrá gustar o no Cami, digamos Claro Pero nadie puede negar Que ella logra hacer Unas sutilezas vocales Que son impresionantes Hacer ese juego, ¿verdad? Cuando está con toda la potencia Que es casi un grito A esa finura Que tiene querida Rosa O ese jueguito Que hizo al final Como vocal Que es como que seduce No sé Es impresionante Los registros que da Cami Hasta dónde puede llegar Y cómo los utiliza En sus canciones Bonita interpretación Así somos las Cami Así somos las Cami Oiga, están llenas de talento Las Cami Llenas de talento Vamos con Pina Negra Vamos con Pina Negra Para ver Qué nos depara ahora Si ya nos ha llevado Cierto En este vaivén Musical Vamos a ver Con qué Nos depara Veamos de qué se trata Hay veces que encuentra Súper interesante La puesta en escena De Casa Parlante Es buenísimo Casa Parlante Aquí se nota que Es Pandemia Voy a Voy a volver a Trasprima Primero para decir Mi primera impresión Ya Recordemos que Cami es una súper admiradora Del folclore chileno Y siento que en esta canción En los primeros acordes Que Que escuchamos Tiene harto de Como de De raíz Folk Parece que se viene Algo así como Como más folk Así que Ahora sí Para escucharla Desde el comienzo Porque yo justo hablé Cuando estaba partiendo Vamos Vamos con Bueno Usted saque esa parte Coloca esta otra parte Y después Saca esta Esta otra parte Y vamos No Dejémonos llevar Prima Dejémonos llevar Nomás Vamos ahora sí Con Pina Negra De Cami Pasas por mi cuello Nada hace mis huesos Mi costilla te invita a pasar Yo Soy la que te enredo Ni la punta de mi pelo Te quiere soltar Mi corazón canta bien Siempre cuando el tuyo esté Mi corazón canta bien Roto está Y yo también Te tengo en mis venas Tinta de mil letras Oigo los acordes Al tocar tu piel Y me da la pena Una pena negra Porque sé que no estoy hecha Por querer Prima Prima Qué fuerte Esa Esas líneas De pena negra Una pena negra Que no estoy hecha Va a querer Dice Cami ¿Cómo así Prima? ¿Es humanamente posible Estar hecho Para no querer? Desde el punto de vista Del desamor Como en el pic Del desamor Yo creo que Se puede sentir Esa sensación Del no querer Pero estar hecho Para no querer O sea De estar hecho Para no querer Por el desamor Finalmente ¿Sabes qué? Yo siento Que estoy hecho Para no querer Como Cami ¿Por qué, primo? ¿Por qué siente eso? Tiene pena de esto No me va a ayudar Prima Pero, primo, no Y si Tómate mi pena Aunque negra sea Ven a jógate Conmigo acá Yo Destroza dando Poco y nada Solo aprendo Si me vienes A mostrar Mi corazón anda bien Siempre y cuando El tuyo esté Mi corazón anda bien Rota está Y yo también Te tengo en mis venas Tinta de mil letras Oigo los acordes Al tocar tu piel Y me da la pena Hay una pena negra Porque sé que no estoy Hecha pa' quererte Y te tengo en mis venas Hay tinta de tus letras Oigo los acordes Al tocar tu piel Y me da la pena Una pena negra Porque sé que no estoy Hecha pa' querer No está hecha pa' querer Sí, igual Porque lo que pasa es que ella habla Claro, desde el sentimiento Desde el desamor Desde que no está hecha pa' querer Una pena negra Tal como lo planteo Oiga Más allá de la pena negra Qué impresionante show Se mandó Cami Con un guitarrista Y un percusionista Nada más Nada más Más su voz Que ella La hace volar Pero por dimensiones Inexploradas Su voz Un guitarrista Un percusionista Y se mandó El medio espectáculo Tres canciones Tremendo espectáculo Bien distintas entre sí Además Una con más pachorra Otra muy romántica Y esta tercera Que era bien folk Así como Con harta fuerza Con harta fuerza Y de esa muerte Partió con una intensa Pero con una intensa Como más ruda Cierto Más directa Más aquí estoy Aquí tengo Aquí estoy Claro Bajamos cierto Y llegamos como A la querida Rosa Con calma Y terminamos Con el dolor Del desamor Directo Ya que no estoy Hecha para querer Y todo Estoy hecha para querer Que no estoy hecha para querer Y terminamos Esta cuestión Aquí también Se acabó No estamos No estamos Hechos para reaccionar A esta voz No estamos hechos Para reaccionar Así que ya cierra Este programa Por favor De inmediato ¿Sabes qué más? Si quiere nos da like Si quiere aprieta La campanita Suscríe Si quiere nos sigue Si quiere Nos sigue en la mesa ¿Sabes qué más prima? Y usted también Si quiere se quede No Don't know Don't know